No puedo irme todavía. Mi hija me necesita. Regina no es buena madre. Raúl, consulté a un especialista sobre el problema de Silvana, sobre su actitud, su inseguridad. El doctor me explicó que es por causa de la actitud que tiene. Ven, regina hacia ella, la desprecio, la desaprueba y todo. Tranquilízate, tranquilízate. Descansa, no hables más. El peligro mayor está pasando. ¿Tú crees? Sí. Hay que tener fe. Necesito... ver a alguien. ¿A quién? Ay, sabuditas. Hazme un milagro. Que mi patrón se ponga bien. Él es tan bueno. ¿Para que sirva de algo, nana? Sí, mi niña. Mira, tu esar es como llenar de vida el alma. Y como estamos pidiendo por tu papá, es capaz que llegues del sanatorio. Trecemos, trecemos. Mira, yo digo y tú completas, ¿sale? Con lo que yo quiera, ¿verdad? Sí, mi amor, con lo que tú quieras. Por su salud. Mi papá. Para que sane. Hoy mismo, si es posible. Entregamos esta. Esta. Esta oración. Aprende rápido, mi vida. Esto es el colmo, Macrina. Tú ya no deberías estar aquí. Es que... Es que la niña no me dejó ir. No, no, mamá. No corras a Macrina. Tú no te metas. Sí, sí me meto. Es mi nana y... Y yo la quiero. Pues en esta casa, de hoy en adelante, solamente mando yo. ¿Por qué dices eso? Pues porque tu papá está muy, muy delicado. Y por lo tanto, él no puede tomar decisiones. Está bien. Tú mándase lo que quieras. Pero mira, mi nana no se va a ir. Pues eso lo vamos a discutir más despacio mañana. Porque las cosas pueden cambiar en cualquier momento. ¿Qué quiso decir con eso, nana? Tonterías, mi niña. Tonterías. En un caso así, debemos acudir inmediatamente. Le agradezco su llamada, doctor. Nada más le voy a suplicar que la entrevista sea breve. El paciente se encuentra muy mal, por favor. Voy a estar con él el tiempo que sea necesario. Por aquí, por favor, y se le encargo mucho. Señor del Valle, ya estoy aquí. Gracias, licenciado Pineda. Tome asiento, por favor. Permítame, por favor. Lo mandé a llamar porque quiero cambiar una parte de mi testamento. Procedamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Me duele mi panza! ¡Ay! ¡Mi pancita! ¡Pipe! 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 ¿Qué te pasa, Pipe? ¡Pipe! ¡Pipe! ¡Me duele! ¡Me duele, me duele, Pipe! ¡Oh! ¡Qué! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pipe! 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 ¡Ay! ¡Pipe! 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 ¡Pero qué te pasa! ¡Pipe! ¡Ay! Titán es un perro callejero. Se sintió con fuerzas y a lo mejor decidió regresar a su vida de antes. Es algo que debemos entender. Pero si se iba a regresar ¿para qué aceptó que lo entrenaras como mi perro guía? Esto no es un problema de voluntad. Titán es un animalito y es natural que sigas un instinto. Pero tú no te preocupes. Mañana temprano pienso conseguirte otro perro. ¿Te gustaría un cachorrito? Es que aquí estaba tan bien. Estaba protegido de todos esos perros pelioneros. Pues sí, pero ya ves. Pero ¿estás seguro que lo buscaste? Pues por todo el pueblo ni un rastro. Ha de estar bajando por el campo con frío y sin comer. ¿A quién es el bambino consentido? Aquí tengo lechita tibia con miele. Si tú te tomas esta lechita vas a poder dormir de tranquilo total. Anda, tómatela todita. Tota, tota. Y yo te voy a contar un cuento como cuando tú estabas bien chiquitito. Sí, pero en italiano para que yo aprenda un poco más. Mi piache, mi piache. Hasta mañana, Ramón. Hasta mañana, padrino. Alora, acuéstate. Acuérdate, esta historia comienza con un velo ragazzo. Él estaba en la vela Italia. no sé dónde está la medicina. Allá duele. No sé ni para qué sirven. ¿Qué vamos a hacer? No sé, déjame pensar. Pero rápido, ¿por qué me duele? ¿Y si llamamos a Vicente? No, 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 no. Podría descubrir nuestro secreto. Ah, ¿y si lo llevamos a un hospital? No, sería peor, nos van a empezar a preguntar cosas. Entonces llamamos a un doctor. Ah, ya sé. Mejor llamemos a un servicio de emergencia y les decimos que nuestros papás están de viaje, pero apúrate. busquen el directorio rápido. Ahí, en emergencia. Ya, chiquito, ya, ahorita viene. ¿Cómo te sientes, mi amor? Ay, mucho mejor, mami. ¿Te molestaría si yo te llevo con el doctor que Alberto nos recomendó? Ay, pues no hay necesidad. Ya me siento muy bien. Mi amor, sé que este no es el momento, pero yo quisiera hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre mi vida, de la necesidad que tiene una mujer de amar y de ser amada. Lo dices por el señor Alberto, ¿verdad? Ya no quieres a Sebas, mami. A Sebastián lo quiero mucho, mi amor, pero el cariño no es amor. Él significa mucho para mí, pero de diferente manera. ¿Y cuál es la diferencia? A Sebastián yo lo quiero como un hermano, un hermano que te da el apoyo incondicional, fraternal, desinteresado. Alberto, ¿sientes amor? No sé si es amor, pero, pero sí es algo hermoso, algo que me hace sentir muy feliz. ¿Te molesta? No, mami, no. ¿Cómo podría molestarme verte feliz si tú eres lo que más quiero en el mundo? Ay, mi amor. ¿Qué me hiciste, no sé yo? Estoy enamorado como un adolescente. comió mucho y no ha parado de vomitar. Tampoco puedo dejar de ir al baño. ¿Tuvo algún susto, alguna fuerte impresión? Ah, pues, este, vio cuando el papá de una amiga le dio un ataque al corazón. ¿Sí? ¿Cómo es posible? Me gustó muy. Señorita, por favor, prepare la gerilla. Sí, doctor. ¿Y qué? ¿No hay una persona adulta con ustedes? No, mi tía no lo quiere. Es que está trabajando, pero llega mañana, mañana a primera hora llega y aquí está. ¿Y sus papás? Somos huérfanos. Nos vamos a acabar con ustedes hasta que el niño se recupere. A ver, mi hijo, dame tu bracito. No te va a doler, mi amor. No te va a doler, es un piquetito. Es para que te alivies, mi amor. Ándale, chiquito. A ver, niños, aquí están ya los uniformes planchaditos. ¿Están listos para irnos? ¿No han visto mis herramientas? ¿Y Tuntún? Está cumpliendo con una misión secreta. Sí, papá. ¿Y muy peligrosa? ¡Peligrosísima! ¡Sí, papá! Entonces, ¿vamos a desearle suerte? Sí, sí, sí. Con los dedos en la frente, todos juntos y en presente, ¡Que Tuntún tenga mucha suerte! Sí, bueno, bueno. Vámonos que... mis herramientas, ¿eh? No las tenías. Vámonos rápido, les voy a la vestirse rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Señorita directora. Señorita directora. Ay, ¿qué es mi dormir? Pásame una noche. Ay, ¿qué es mi gato? ¡El reto! ¡El reto! ¡El reto! ¡El reto! ¡El reto! ¿Qué es lo que pasa? Ay, no se ve, deben de estar llegando a los niños. ¿Quién es? Soy yo, maestra. Es que aquí está la mamá de Mariana Cantú. ¿Cómo puedo salir sin ni siquiera peinarme? ¿Qué quiere? Avisar que Mariana no viene a la escuela porque está enferma desde ayer. Sí, dígale que me doy por enterada. Ay, dormimos aquí con el ratón. ¿Qué me gusta hacer? ¿Tumtum todavía está en misión? Sí, hasta que ya le ordena que se retira. ¿Y cómo haces eso? Pues mira. ¿Ves? ¿Tumtum ya recibió la orden de terminar con su misión? Pero así no se oye nada. Ay, no, este silbato no sirve. Ay, es que lo que pasa es que tú no lo oyes. Pero ¿Tumtum y yo? Sí. Bien, no sirve. Ay, mira. Rápido, maestra. Apenas tenemos tiempo de cambiarnos y regresar para recibir a los niños. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nadie se puede enterar de lo que nos pasó, ¿está bien? Nadie. Tenerle tanto miedo a un ratón es el peor acto de cobardía. Ángel, sí, sí, sí. Vamos, maestro. Corre. Corre. Vamos. ¡Oh! ¡La tonda inmóvil! ¡Cuántos amores! ¡Ay, ay! Bendía. Disculpe si le cayó a Guitan. ¡Bambino! ¡Bambino mío! ¿A dónde tú me vas tan tempranito? Pues tengo que ir a la ciudad por vacunas. ¿A ver qué? Si siempre te las traen acá, filho mío. Ah, pero yo quiero ir. Sí, también aprovecho y hago algunas cosas personales. Chao, mamá. ¿A qué contradicciones? ¡Ay! ¡La tonda inmóvil! ¡Ay! ¡Me extrañan de amores! ¡Las margaritas! ¡Eso es mi sabor! ¡Oh! 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 Buenos días, señorita Lorna. Buenos días, Carmelita. ¿Está Alberto? Ahorita le aviso que está usted aquí, señorita. ¿Cómo le fue? Hace mucho que no la veía. Bien, Carmelita. Muy bien. Y ahora volveremos a vernos muy seguido. Con permiso. Pasa. Mis tenis todos llenos de lodo. A ver si no ensucié la alfombra. Tiene que ser algo muy importante para que vinieras hasta ahora. Te estaba buscando en la oficina, pero ahora te la vives en ese mugroso pueblo. ¿Qué se te ofrece? Si no firmas los manifiestos de importación, no puedo liberar las telas. Y tengo de plazo hasta hoy a las diez. Venga. Aquí está la forma. Cuanta eficiencia. ¿Por qué te quitaste tus tenis? Perdón. Es que vengo de trotar. Están llenos de lodo y esta casa es verdaderamente una tacita de plata. ¿Y hoy también te vas a ir a la maquiladora de Xochitlautic? Ya no es maquiladora. Ahora es cooperativa. Y sí, pienso salir para allá en un rato. ¿Por qué? No, por nada. Creo que ahora te está interesando más esa maquiladora. Perdón, esa cooperativa. Tengo que estar pendiente de que funcione como yo espero. ¿Ya desayunaste? No, no. Pues te invito. Carmelita, la señorita se va a quedar a desayunar. ¿Sí fue aquí o en la terraza? Ah, en la terraza. El día está divino. Con permiso. Estás muy bonita, madre. Gracias, mi amor. Pero, ¿sabes qué? No quiero que hables, mi amor. Me quiero asegurar de que no tienes fiebre. A ver, pues ya no estás tan colorada. Te ves mucho mejor, mi vida. Pero, ¿sabes qué? De todas maneras, vamos a consultar con varios médicos porque yo quiero saber qué es lo que te está pasando. Y mira, por otra parte no pude hablar con la maestra Yoli, pero, una de tus compañeritas me dijo en qué parte del libro van. A ver, matemáticas, aquí está. En lo que son pedazos son manzanas, tú te quedas, ¿cuál es esa página? Tú te quedas aquí en la casa trabajando. A ver, a ver. Aquí está. Y cuando yo regrese de la chamba, te voy a revisar todos los ejercicios, ¿sí, mi amor? ¿Sí? A ver. Ay, pues ya no veo bien. Ya no tienes temperatura. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Sí, mami. Pues no te preocupes y te prometo que voy a estudiar y te arrede harto todo lo que me dijiste, ¿sí? Ay, si mejor no voy a la cooperativa y me quedo con mi chiquita estudiando raíz cuadrada. Vete tranquila, mi hijita, ya sabes que ya te la cuido. Ay, maravita, gracias. Bueno, toma, aquí está el termómetro. Y si le vuelve a subir la fiebre y me avisas, por favor, ¿sí? Claro. Yo voy a dejar instrucciones para que me puedan localizar en donde sea, ¿eh? Adiós, no déjate suero. Ay, chica, te quiero mucho, mi amor. Te quiero mucho. Adiós, donita. Anda, mi reina, que Dios te bendiga. Adiós, se porta bien. Disculpe, ¿de qué departamento vienen? Del 7. ¿Se enfermó la señora? No, uno de los niños. Ahorita voy a verlos. Vente, maricito. No se hagan, yo sé que están ahí y que hace días que están solos. También sé que uno de ustedes está enfermo. ¿Dónde anda su tía? Vale, vamos a abrir por más de luz. Oigan, chamaco, si no se le abren la puerta es porque están ocultando algo. Este edificio no ha visto y no quiero escalar hoy ni mucho menos cosas ilegales. ¿Pero qué le pasa a esta loca? ¿Qué no la piensan a mí? Entonces, van a ver. ¿Qué va a hacer esa señora? ¿Qué va a hacer esa señora? No tengo idea. Lo único que sé es que tenemos que defendernos. Ni ella ni nadie puede confirmar que estamos solitos en el mundo porque nos van a separar. Eso nunca. ¡Ay, no! ¡Shh, shh, shh! ¡Ay, te voy a hacer barba! ¿Qué dices, Laurita? Es fácil. ¡Pero qué chica ya! ¡Mmm, qué rico! Gracias. Ahorita regreso con permiso. Buenos días. ¿Qué se le ofrece? Buenos días. ¿Se encuentra el señor Alberto del Río? Sí. ¿De parte de quién? ¿Le puede avisar que Sebastián Solasi lo busca? Si gusta esperar, el señor está desayunando. Enseguida le aviso. Gracias. Qué buena puntada. ¿Y qué sientes desayunar acompañado por mí? Tú sabes que es un placer. Ahora que estuve lejos de ti me di cuenta de la falta que me haces. No sabes lo feliz que me siento en este momento en este momento. Ojalá que todas las mañanas de nuestras vidas fueran así. Señor, lo busca el señor Solasi. Buenos días, Alberto. Buenos días, Sebastián. ¿Qué se le ofrece? Perdón por la interrupción. Si hubiera sabido que estaba acompañado no me hubiera atrevido a venir. Pero también me alegro de haberlo hecho. El único problema es que lo traje a Rocío para que se diera cuenta que lo único que usted quiere es burlarse de ella. No le permito esa insolencia. Usted no tiene ningún derecho. ¡Niños! ¡Niños, no se hagan! Yo sé que pasó algo. Yo lo vi. Y es mejor que me hable, ¿eh? Porque por las buenas, ay, vergüena, pero por las malas. Así es de que ya se los dije. Además, vengo como alcalde y cerradora de sacrificio. ¿Me oyeron? No hablen, no hablen. Déjenla que se canse. Pero... ¡Cállate! Vente, no hablen. ¿Qué sucede? ¿Quién es este hombre? Puedes disculparme un momento, Lorna. Es un asunto personal entre el señor y yo. Entonces, pues, te dejo a solas con el señor. Estaré allá adentro. Con su permiso. Solamente le advierto que Rocío no está sola. No se atreva a hacerle daño porque se las va a ver conmigo. ¿Qué derecho tiene usted sobre ella para venirme a hablar así? Yo no tengo por qué darle explicaciones. Solo vine a advertirle... Usted a mí no me advierte nada. Hágame el favor de salir de mi casa inmediatamente. Por supuesto. No quiero permanecer en esta casa ni un momento más. Ah, no olvides lo que acabo de decirle. Rocío no está sola. Y si la hace sufrir, se las va a tener que arreglar conmigo. ¿Capiche? Voy a salir adelante aunque me cueste la vida Quiero cerrar mis heridas que me lastiman por no estar contigo. Voy a encontrar el camino uno que no tenga espina el que me lleve a tu lado y así contigo empezar mi vida. Televisa Niños presentó